Para hoy Para mañana Para hoy Para mañana Hamburguesa Pizza Yo ensalada Ponerse de acuerdo nunca fue tan fácil Nuevos menús individuales de Telepizza Lo que quieras, donde tú quieras ¿Qué es lo que se ha pasado? ¿Qué es lo que se ha pasado? ¿Qué es lo que se ha pasado? Goiza pasatzen gaudeme Gure babesle nagusiaren etxean Gure lehenengo visita da Lehenengo urtia da gurekin daudela Egipuzpar enpresaba da Gu oso oso pozitua daude Beraiek ere bai Kalde iageienarekin etorregea Etorreiezienak esaminetan daudelako Gure jokalariak ikasle honna dira Beraien gombiatuzi guten Eta beti egiten dugun bezala gure babesleekin Bizitanetorregia, erakutsi digute Piskaz nolako lanetan duten hemen Txin egin dugu urte berria denentzat Aona izateko Eta ben gaude orain Langilekin itzegiten, susitundariarekin Eta guretzako oso oso bizita da polita Estan las chicas del futbol Yo creo que para nosotros es un orgullo que estén con nosotros Les hemos intentado acercar un poco A lo que es el mundo de Z21e A lo que es el mundo de la seguridad De la activa seguridad en este caso Y sobre todo a que entiendan Que nosotros somos también un equipo de cantera Igual que la Real es un equipo de cantera Que tenemos un déficit en mujeres en Z21e Que es algo que queremos reforzar Pero que estamos convencidos de que estamos en la línea De que eso sea una actuación de futuro Nuestro objetivo no es solo ser Un mero sponsor de la Real Que por supuesto, sino sobre todo Generar un concepto de valores Ayudar también a trasladar a la gente joven Lo que es el mundo de la confianza Y que este sea un primer paso De otros muchos que vendrán seguro Durante los próximos años El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy Verá en confianza a ti ¿Qué tal? Pozzi corre a ti ¿Qué tal? Pues muy bien La verdad Teníamos ganas ya de conocer A los integrantes de esta empresa Que nos está dando confianza Y está con nosotras en esta nueva temporada Y nada Hemos venido Estamos con ellos hablando Nos están contando qué tal todo Cómo va, cómo funciona su empresa y tal Y hablando sobre ordenadores y tal Y nos viene bien a nosotras eso también saberlo Pues tomando una copa de txampan Para celebrar la Navidad Y nada Pasar lo mejor que podemos Bai, es Gaurere torregea Gure babeslea dan Seuventiuno sekera Eta bueno Eskerrak ematea Azkenean Haurten Gure Alboan egoteagatik Eta bueno Piskabat Ezagutu de Egiten ari dian lana Egiten duten lana egunero Eta bueno Oparitxo batzuk Ekarrizki eguere Eskertzeko Gukin egoteatik beti Eta amati eguten Babe solüast Ber